Hola a todos, yo soy Andrés Tapia y en este video voy a hablar acerca del tema de almacenamiento de datos en nuestros dispositivos móviles. Mucha gente se preguntará, ¿por qué un kilobyte? ¿por qué un megabyte? ¿por qué un gigabyte? Si quieres saber el por qué de estas unidades, entonces continúa viendo este video. Como vamos a hablar de almacenamiento, es importante que conozcamos las unidades de almacenamiento de datos, porque gracias a esto vamos a poder dimensionar o administrar toda la información que nosotros vamos a almacenar, ya sea en memoria, disco duros o cualquier otro dispositivo que nos sirva para guardar información. Ahora hablemos de la unidad mínima de almacenamiento de datos, o sea la unidad más básica de la cual se desglosa todo lo demás. Esta unidad se llama bit y puede ser un número binario, o sea un 0 o un 1. También se puede interpretar como un positivo, un negativo, un más o un menos, un sí o un no. Ahora, si yo reúno 8 bits, eso va a ser igual a un byte. Veamos en la calculadora el ejemplo, vemos que yo coloco 8 bits y me va a dar igual a un byte. A partir de aquí, ese comienza lo bueno de toda esta historia. Ahora, si yo reúno 1024 bytes, eso va a ser igual a un kilobyte. Y si yo agarro y reúno 1024 kilobyte, eso va a ser igual a un megabyte. Bueno, comprobemos lo que acabé de decir con la calculadora. Hemos saltado de unidad en unidad hasta llegar al megabyte. El megabyte es una unidad bastante popular, muy conocida, ya que si nosotros vamos a descargarnos una aplicación o un videojuego, en la mayoría de los casos está dada por esta unidad. Ahora, si reunimos 1024 megabytes, vamos a llegar a un gigabyte. El gigabyte también es una unidad muy popular en la actualidad y también la podemos ver cuando vamos a descargar un juego o una aplicación y actualmente se considera que es un juego o una aplicación que es algo pesada. También si reunimos 1024 gigabytes, vamos a llegar a un terabyte y si seguimos sumando de esta forma, pues vamos a llegar demasiado lejos. En base a esta serie de unidades que mencioné anteriormente, podemos encontrar en la actualidad que hay discos duros que tienen ahí su capacidad de memoria, o sea, cuántos gigas tiene el disco duro, cuántos megas tiene la memoria, cuántos megas tiene nuestro dispositivo móvil y todo pues se basa en estas unidades. Si nosotros tenemos en cuenta estas unidades, vamos a poder gestionar de una manera eficiente el almacenamiento de datos en nuestros dispositivos. Un ejemplo sería si yo tengo una memoria de un gigabyte, yo me voy a dar cuenta que no voy a poder meter ahí más de 1024 megas porque mi memoria va a llegar a su tope, o sea que no voy a poder almacenar más información. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo podemos mejorar el almacenamiento en nuestros teléfonos? Existen varios métodos o prácticas que se pueden realizar para que no nos salga tan rápido este fastidioso mensaje. El primer método o tal vez un consejo que les doy es que instalemos lo necesario. Muchas veces nos acostumbramos a instalar juegos y aplicaciones que en la mayoría de los casos no vamos a usar. Esto pues se está ocupando algo de espacio de almacenamiento en nuestra memoria y por ende pues no vamos a tener suficiente espacio si necesitamos algo importante más adelante. El segundo método es el nativo, el cual está disponible desde la versión de Android 2.2 y se hace de la siguiente manera. El método nativo para poder gestionar los datos de las aplicaciones ya sea en la tarjeta SD card o en la memoria interna del teléfono es el siguiente. Vamos a ir a configuración, vamos a ir acá donde dice aplicaciones y acá vamos a ver una serie de pestañas donde podemos ver las aplicaciones que hemos descargado recientemente, acá las aplicaciones que están en la tarjeta SD card, acá las aplicaciones que están en ejecución y acá todas las aplicaciones. En este caso nos interesa las aplicaciones que están en la tarjeta SD card. Si presionamos esta pestaña vamos a ver este sencillo administrador donde nos indica acá con una marca cuáles son las aplicaciones que están en la tarjeta SD card. Vemos que yo acá he pasado la mayoría a la tarjeta SD y en este caso vemos que hay una que no está marcada. Eso significa que esta aplicación está en la memoria del teléfono. Si yo presiono acá vamos a ver que me va a dar la opción para poderla enviar a la tarjeta SD. Si yo presiono este botón inmediatamente esta aplicación se va a ir a la tarjeta SD. Así que de esta forma tan fácil tú vas a poder gestionar los datos de las aplicaciones y enviarlos a la memoria SD card para que no ocupen espacio en la memoria interna del teléfono. Si yo selecciono una que está marcada, vamos a ver que como está en la tarjeta SD card, acá me va a aparecer la opción de enviarla o moverla a la memoria interna del teléfono. Así que si tú deseas pasarla a la memoria interna del teléfono lo puedes hacer presionando este botón. Pero no te recomiendo porque como ya sabemos la memoria interna se llena más rápido que la SD card y te va a impedir que instales más aplicaciones. Así que de esta forma vas a poder gestionar los datos de las aplicaciones nativamente en tu Android. Hay otros métodos que se pueden realizar teniendo el teléfono roteado. Uno de los métodos más populares es usando la aplicación Link2SD como lo hacemos a continuación. Esta aplicación se llama Link2SD. Es una de las aplicaciones más populares y bastante útiles para poder mover aplicaciones desde la tarjeta interna de nuestro teléfono a la SD card. Esta aplicación se puede usar con teléfono roteado y sin teléfono root, pero en el caso de que tengas el teléfono roteado vas a poder tener más posibilidades porque puedes particionar una memoria SD y poder distribuir el espacio de almacenamiento. Vemos que de entrada podemos ver todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono. Vemos que aquí hay tres pestañas. Esta pestaña es para filtrar las aplicaciones, ya sean aplicaciones de usuario, aplicaciones del sistema, aplicaciones en la SD y aplicaciones en la memoria. La otra pestaña es para poder filtrar las aplicaciones por fecha, por tamaño, etc. Manejar esta aplicación es muy fácil. Simplemente presionamos acá el botón de menú y acá podemos marcar esta opción que dice seleccionar varios. A lo que la marcamos vemos que nosotros podemos seleccionar cualquier aplicación para poder realizar una acción. Si yo selecciono acá donde dice seleccionar, vemos que yo puedo marcar muchas aplicaciones para poder realizar una acción con este botón de acá. Si lo presiono, vemos que acá dice que la puedo mover a la tarjeta SD. Si yo presiono esta opción, vemos que inmediatamente voy a proceder a realizar esa acción y mis aplicaciones se van a mover a la tarjeta SD card. De esta manera puedes gestionar y mover tus aplicaciones a la tarjeta SD, liberando así espacio en la memoria interna. Si quieres saber cómo particionar tu memoria y usar esta aplicación, te recomiendo que veas este video. Si quieres desinstalar aplicaciones innecesarias en tu teléfono siendo usuario root, entonces te recomiendo que veas este otro video. Bueno amigos, aquí finaliza este video y espero que te haya gustado. La intención de este video es para que la gente que no conoce estos temas de almacenamiento, pues puedan tener algunos conocimientos básicos acerca pues del almacenamiento de información, ya sea en memoria, disco duro, smartphone o cualquier otro dispositivo. Si este video te gustó, apoya al Happy dándole like a este video. Te invito a que te suscribas a Happy Tech, este canal donde estaré compartiendo buenos videos para que tu Android siempre esté al día. Sígueme en Facebook, sígueme en Twitter, soy Andrés Tapia, hasta un próximo video, que todos estén muy bien.